La falta de financiamiento, el endeudamiento de los productores y el fuerte impacto de los efectos del cambio climático en los cultivos granos básicos como ser maíz, arroz y frijoles, ha aumentado en los últimos tres años la dependencia de las importaciones para poder atender la demanda nacional, así lo advierten los expertos. Sin embargo, la expectativa de producción para la siembra de primera para la época de primera son 400 mil manzanas de maíz, de frijoles 70 mil manzanas, arroz 20 mil manzanas y sorgo alrededor de 20 mil manzanas. Con la siembra de maíz es obtener una cosecha de unos 10 millones de quintales y con las 70 mil manzanas de frijoles se espera obtener una cosecha de un millón de quintales y de arroz unos 800 mil quintales. En la siembra de postreras se siembran 100 mil manzanas que dejarán una cosecha de 1.2 millones de quintales. En relación a los frijoles se siembran unas 100 mil manzanas que dejan un millón. En cuanto al sorgo se siembran 17 mil manzanas que dejan unos 400 mil quintales en total, ya con el inicio regular del invierno se espera que los productores comiencen la siembra de granos básicos y puedan reponer las pérdidas ocasionadas por la sequía. El sector de los granos básicos tiene una gran importancia social y económica para el país, pues de él depende la seguridad alimentaria. Pese a eso la dependencia de las importaciones se sigue incrementando año con año. Los cultivos de granos básicos representan el 13% del Producto Interno Bruto Agrícola y dan unos 300 mil empleos permanentes a nivel nacional. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga. Hermano Arteaga.